porque saben que hay gente te imaginas la putada que se debe sacar de aquí un pájaro si se mete por ahí me encantaría un murciélago un murciélago habéis visto el vídeo del murciélago que entra en una casa y lo coge un perro y empieza la mujer a grabar al perro y el gato el gato súper asustado ella salió corriendo y se ve al gato corriendo delante de ella como diciendo mamá 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 que viene que viene lo bueno es que lo grabas o para te que me manda ese vídeo mi mamá amiga la que salió en la tele el otro día y me manda ese vídeo y al día siguiente me dice a que no sabes lo que va a pasar se mama y tiene un murciélago en el cuarto yo me muero que risa a mí en mi casa se colaban un montón de murciélagos porque había un problema en el techo y cada dos por tres y mi madre le dan pánico terror pero terror de verlo y vamos ni usain bowl corría por la casa se enterraba en el cuarto que miedo imagínate en mi casa tenemos el cubo de la ropa sucia en la terraza en la terraza de la cocina y total que un día mi madre va mete la mano para dejar algo y toca algo y sale el murciélago bueno pobre madre casi te doy un infarto que me estoy acordando a la final a la final esa misma mujer y me iré a la final que grande que bueno que brutal que asco tío a mi madre le pasó algo parecido con una tarántula en mi casa una tarántula mi madre le tiene un pánico a las arañas brutal creo que ha sido una tarántula en tu casa yo lo sé me lo vas a preguntar a ver vivíamos en el campo pero hostia una tarántula tío mira mira se me ponen los pelos como oscarpia que la temperatura dos yo lo que no puedo es con la cucaracha tío me levanto a mea son las cinco de la mañana y claro salen 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 las típicas cucarachas y voy así voy a ir para el baño y yo me ando me voy para el baño la veo y hago y me voy al cubo de la fregona digo aquí ¿en serio? digo ya está pero y yo cuando cuando volví creo que es que las maletas creo que la tienen en un garage o algo no sé no sé dónde las tienen tío pero ¿estas? no tío pero en mi casa nunca hay cucarachas porque mi madre está traumatizada con eso y está todo debajo de los muebles tenemos lauretos para que las echen y tenemos un montón de trampitos porque no podemos verla es que no podemos verla pues nada más llegar me levanto por la noche y había una cucaracha así y así y digo vamos a ver venga tienes que ser fuerte digo porque esto te pasa solo en tu casa lo bueno es que tengo un gato ¿sabes? y las mata claro que asco tío pero como es posible que veáis tan gato yo en la vida ya una vez que le doy ya no le paro yo es que no puedo pues en Barcelona a mí me dan asco y en Canarias en el sur pues en Galicia no hay con el césped, el calor es que ahí donde hay humedad ¿no? pues en Galicia la humedad hostia ya pero hay frío humedad y calor iguales claro allí la cucaracha no hostia me voy a ir a Galicia esta planta me voy a ir a Galicia se cae todo el rato yo la intenté colocar el otro día si yo esa planta está ya que ponemos que hace no no ya está veamos equipo A oye me dejan hacer un recado no que es grande como no te vamos a la con esta cariño quete mira Mariona esperándolo somos un desastre esta cousiña me hice aquí es que no puedo ir se ven los brazos a mí me gusta el flow de la cucaracha cuando le echo flip hace así y se emborracha y se emborracha la cucaracha y se emborracha písala 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 ¿qué hora hay el plan? bueno 20 años a día písala písala al鹜 y se en busca ¡Gracias!